Hola, soy Alcira Gómez, de Quinto San Rafael. Soy Brenda Verón, de sexto primera del Colegio Bernal de Azorribe. Soy Lautaro Cezani, del Colegio Comercio. Hola, ¿qué tal? Soy Benítez Javier, de la Escuela Técnica, séptimo año. Somos Luciana y Aldana, del Colegio General Manuel de Grano. El domingo 21 de septiembre, llega la primera fiesta regional del estudiante. Y los invitamos este domingo a partir de dos de la tarde. A partir de la Plaza General Paz. Espero que puedan asistir y disfrutar de todo lo que tenemos nosotros para realizar. Que vengan a disfrutar un poco de lo que nosotros estamos realizando. Y disfruten. Contamos con ustedes, los esperamos. Importantes premios, presentación de talentos, banderas y elección del rey y la reina de la primavera. Y mejor tributo a los auténticos fecadentes. DJ número uno, presentándote a Coleman y al reggaeman, los robot LED más grandes del país. Organiza, Municipalidad de Curzucuatía, gestión Lalo Domínguez.